¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a una nueva rutina. Esta vez te traigo una rutinaca de abdomen y lo vamos a hacer con el fútbol. ¿Tienes uno? Pues no te pierdas este vídeo y haz estos 6 ejercicios que te muestro a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!